Buenas tardes, en la sede del Ministerio de Cultura de Cuba el titular de ese sector Alpidio Alonso Grau recibió a los participantes extranjeros y a destacados realizadores cubanos de la edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano trae a Cuba importantes cineastas. Con un abrazo fueron saludados en el Ministerio de Cultura. El cine cubano siempre ha representado algo muy importante, una influencia muy definitiva, el documental cubano en mi trabajo, sobre todo de Santiago Álvarez porque el documental que yo trabajo es un documental de denuncia. Es un festival que es un faro, que es una referencia a nivel regional y a nivel mundial. Es un lugar en el que cualquiera que hace un documental y que tiene una mirada política sobre la región quiere participar y quiere ser seleccionado. Así que nosotros muy felices de estar acá. El Ministro de Cultura compartió con los cineastas invitados y evocó los sueños de Fidel y Gabriel García Márquez para crear la Escuela Internacional de Cine, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Festival. Agradeció a quienes desafiaron las presiones y están en Cuba para presentar sus obras. Tenemos un compromiso absoluto con llevar adelante este festival y vamos a seguir defendiendo este festival y vamos a seguir defendiendo el sentido, la orientación que ha tenido y mantiene este festival. Vamos a seguir defendiendo que este festival siga siendo ese espacio de encuentro de ese cine, de la emancipación de ese cine que reivindica la verdadera libertad creadora, que reivindica el valor profundo de la poesía y que le da voz, le da una voz a nuestro pueblo. Otra de las buenas noticias la trajo la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. La sala de cine en la Uber Rocha cumple 30 años. Esta es una sala de cine inaugurada por Gabriel García Márquez, el presidente de nuestra fundación, en el año 92. El encuentro fue un espacio de confluencia para promover el cine de la región. Vengo a promocionar una película que se llama Ceremos Millones, que cuenta un poco el regreso de Evo Morales al país y la recuperación de la democracia de ese país, que también estuvo como muy hermanado con Argentina porque desde Argentina pudimos como acompañar ese proceso junto a Evo y junto al pueblo boliviano. Este año traigo mi nueva película que se llama Los Reyes del Mundo. Es una película colombiana. Es una película sobre cinco chicos que viajan a través del paisaje reclamando una tierra. Yo vine acá con un guión en competencia de Venezuela, un guión escrito cuatro manos, Álvaro Cabrera y yo, Pedro Ruiz. Y de repente la gente te escucha. Normalmente ni mi madre me escucha a veces cuando le hablo de mis proyectos. Aquí la gente te escucha, desde el ministro hasta los otros cineastas. Cine a lo grande es noticia en el escenario cultural. 185 películas procedentes de múltiples naciones de América Latina muestran las realidades plurales de nuestros pueblos. Mientras avanzan los días del festival, los realizadores de los filmes fueron reconocidos en el Ministerio de Cultura. Jenny Pleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hasta el próximo 9 de diciembre se desarrolla el sexto taller Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el Contexto Regional. La cita forma parte del programa del Festival de Cine. La preservación del patrimonio visual y sonoro visto desde las experiencias de representantes de más de 10 países y el impacto de la cinematografía en el desarrollo de los pueblos marcan las sesiones del sexto taller Internacional Oportunidades y Desafíos del Audiovisual en el Contexto Regional. En la primera jornada se conoció sobre el patrimonio sonoro del cine mexicano, su conservación y uso a cargo del director general del Canal 22, Pablo Granados, y Cinemateca de Bolivia, Acervos, Preservación y Difusión, por la investigadora Mela Márquez. También dedicaremos jornadas a las políticas públicas en Iberoamérica. Tenemos un día muy especial dedicado a los videojuegos en América Latina, sus características, su forma precisa en nuestra región. Y también vamos a tocar el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidades sensoriales a los archivos. Mediante las modalidades presencial y virtual, las ponencias y debates intentan la integración de proyectos y estrategias a fin de defender la identidad en las creaciones. Aquí discutimos no solamente cómo preservar y la importancia de preservar esa memoria de la cinematografía y del audiovisual en general de la región, sino también se ven otros temas como son las legislaciones que nos amparan, las políticas públicas, etc. Y ellos lo hacemos en intercambio también con organismos como la UNESCO, donde tenemos representaciones. La cita organizada por el Instituto Cubano de Radio y Televisión y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano es una vía para conservar nuestra realidad. Leandris Noa Fae, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el trovador santaclareño Leonardo García ofreció un concierto este miércoles en la Casa del Alba Cultural. Se trata de uno de los exponentes esenciales del movimiento Latrojuntivitis y su obra es una de las más valoradas en el ámbito de la canción cubana. Las canciones del trovador Leonardo García ondearon este miércoles en la Casa del Alba Cultural. El artista ofreció un concierto donde incluyó temas que han quedado registrados en discos y otros que esperan por esa posibilidad. Cada una de sus piezas dibuja las preocupaciones del creador que se traducen en su amor por Cuba. Así le cantó a José Martí, al Mejunje, a Santa Clara y destacó los 25 años de Latrojuntivitis. Pero el concierto no se quedó ahí. Leonardo García es un mundo amplio de referencias y por eso también puso a disposición de todos los presentes la poesía de autores como José Miguel Gómez y Edelmi Sanoceto por citar dos ejemplos. Leonardo García, a toda música en la Casa del Alba Cultural. Ojalá el archipiélago entero sea depositario del quehacer de este artista. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hasta aquí las notas culturales. Tenga usted un excelente tarde.